En la temporada esa famosa 98-99, por ahí vos decías, estabas relatando de visitante, y decías, ¿y pero qué pasa con estos muchachos? Porque por ahí de local ponemos todo y de visitante levantamos la patita. Y te referías a los marcadores centrales de Cipolletti. Sí, yo ahora puedo contar. A ver, cuando los jugadores me declaran persona no grata, yo tenía 4 o 5 adentro del vestuario que me llamaron por teléfono a mi casa y me dicen, Hugo, de una medida colectiva, no podemos hablar, pero está todo bien con vos. Los locales, porque los que de afuera se iban a ir y ellos se iban a quedar, y yo iba a seguir relatando. Entonces yo le dije a un par de muchachos, y esto quiero aclararlo, porque la gente creía que a nosotros nos contaba las cosas Rodrigo San Martín, porque el papá del Metra era mi comentarista, Santiago, uno de mis comentaristas. Y nosotros a Rodrigo, que era pibe, lo sacamos de ese bolonqui, que podés imaginar, que tenía 17 años. Ya era una responsabilidad jugar. Entonces yo tenía una relación con Giorno de antes. Yo le digo, mirá Marcelo, a mí el Metra no me cuenta nada. Pero había otro que sí me contaban. Entonces, un día pierden en Concepción del Uruguay con Gennacia, en el último minuto. Un gol que hace Fito González, amada para la derecha, por izquierda pasa por entre medio de Diana Veledo y Gabriel del Valle Medina, y hace el gol. Y yo dije en el relato, amagó Fito González, pasó, y termino el gol y digo, pasó, pasó como si pasara el elefante, la señora al elefante, los elefantitos, y los marcadores centrales de Chipolet y miraban, ¡ay, qué linda tropita! ¡Ay, mirá, vino Dombo! Y le hizo el gol, ¿viste? Y llegaron al vestuario, y llegaron al vestuario, y entonces los que manejaban el grupo, dice, bueno, va a haber que bancarse el lunes, porque ese gordo hijo de puta nos va a matar, nos va a matar. Entonces yo el lunes abro el teléfono y digo, che, muchachos, yo no soy importante. A ver, ustedes preocupen, sé por el 9, no por mí. Por el 9 del rival, que pasó entre medio de ustedes dos, y no lo pararon. Y aparte voy a contar algo, yo, viste, cuando vos te, a ver, yo me ensañaba, no hay quien me ensañaba, pero como yo sabía que ellos eran los cabecillas, yo cuando ellos se equivocaban de visitante, no había televisión, yo no los nombraba. El tema era Viana Veledo y Medina, entonces la pelota la agarraba Viana Veledo, entonces yo decía, viene el centro, la saca de cabeza, la última línea, y si por ahí, y si, entonces si la pelota la tenía Viana Veledo, y se la daba un compañero, yo decía, cuatro minutos del segundo tiempo, somos el Eucincorral de Neuquén, la pelota la tiene, Chipolete en la mitad de la cancha, se frío y no digan. Y cuando Viana Veledo se equivocaba, yo decía, Viana Veledo, los de Chipolete tienen camiseta blanca y negra, le decían al compañero. Y claro, después el tipo venía en la calle ya, y la gente decía, a ver si, a ver el burro, claro, la gente me escuchaba, el tipo siempre jugaba mal. Me encaró en un aeropuerto, ¿la saben esa o no? No, no, dale, dale. En Salta, en Salta. Me encaró, me encaró en Salta, me encaró en Salta, y entonces me encara, me encaró a él, y me dice, ¿vos tenés algún problema conmigo? Y yo lo miro y le digo, a ver, ¿vos quién sos? Porque ustedes si bien son todos iguales. Vino Jordi, Juan Sánchez, era malo, ahora soy un poco más bueno, un poco nomás, no van a creer que es mucho. Se nota que son buenos, se nota, se re nota. Pero bueno. No creo que sea esa, Hugo, pero ¿cuál fue la temporada que más disfrutaste? La que más disfruté, la del 95, la del 95, la que pierde la final con Juventud Antoniana. Ese equipo jugaba, 95-96, ese equipo jugaba mal, y después cuando se va a gocer y lo agarra Miguelito López, un Pablo Parra, sensacional, le hizo siete, siete a Independiente de Rivadavia, siete a San Martín de Mendoza, cinco a Olimpo, cinco a Germinal, cinco a Deportivo Roca, ese equipo jugaba, jugaba bien, goleaba, me parece que era, que el último equipo que, que enamoró a la gente. La cancha se llenaba, no estaba cruzar el puente para volver a Neuquén, era terrible, no estaban los dos puentes, había uno solo, y vos tardabas una hora para venir, una hora para volver. Yo, esa final con Juventud Antoniana, el partido fue a las dos de la tarde, la transmisión la arranqué a las siete de la mañana, siete de la mañana, siete horas antes arranqué la transmisión. Creo que Lalo y la gente de Chipolete arrancó a las seis, nosotros arrancamos a las siete, teníamos móviles en los dos hoteles, móviles en el puente, en la popular, eran las diez de la mañana y la cancha ya estaba llena, ya está llena. Y también el año que viene, porque Nico lo sabe, porque no hemos hablado, por privado voy a escribir de esa final, que también tuvo, tuvo algunas cosas raras y extrañas, que me parece... Eso... ¿Qué pasó? Pará, la pregunta es... Eso, ¿un adelanto, hubo algo? Extraña, cosas extrañas, el equipo que yo le dije hacía siete, seis, había empatado en Salta y era un equipo que, con un Chipolete, como había jugado todo el año, le tenía que ganar tres, cuatro a cero. Ese día, tiraban los centros a la tribuna, no le acertaban al arco. Bueno, hay muchas cuestiones, a ver, Chipolete, el viernes, los dirigentes, ya sabían que iban a ascender, iban a estar invitados. El premio de ese torneo, Chipolete no pagó premio, era presidente Galavaneschi, ese campeonato. Y el premio para cada jugador era un autogol, un gol cero kilómetro, para tantos jugadores que habían jugado un porcentaje de partidos. Entonces, los jugadores rotaban para que, eran 18 gols, más o menos, que se iban a repartir. Y ya se sabía, el viernes, pasaron algunas cosas extrañas, yo estoy ahí charlado con la gente de Salta, en los últimos días, buscando ya material para lo que voy a escribir cuando se cumplan los 25 años, y los periodistas de Salta y algún dirigente, me sabía que ellos sabían que iban a ganar en Chipolete. Les digo eso. ¡Bum! Ellos sabían que iban a ganar en Chipolete. Iban a ganar en Chipolete. Les voy a contar una. Ese partido lo dirigió Oscar Sequeira, con Guillermo Marconi, que llegaron. Cuenta la leyenda, cuenta la leyenda que un dirigente lo fue a ver un dirigente y dice ¿Cómo venimos a arreglar? Dice, no, 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 mire que no, no, no arreglamos. Dice, no, ustedes si ganan, ganen en la cancha. No, no, nosotros queremos perder. El dirigente que se murió, el dirigente que fue, se murió. No, es el mismo que se murió. Que fue nefasto. El que se murió fue nefasto, tanto en el 95 como en el 98, 99. Fue nefasto en las dos, en las dos gestiones. En las dos gestiones. Yo imagino que, a ver, se puede llegar a una conclusión así, pero los que juegan, los que están adentro de la cancha, son los jugadores. ¿Vos creés que hubo algo de eso? ¿Y yo, ¿sabés cuántas veces vi el partido? ¿Cuántas? Está en YouTube. Sí. Porque cada vez que lo veo, lo anoto. 211. ¿Viste el partido? A ver, ¿viste la final de Cipolletti y Juventud Antoniana? No sé qué me hago el fantino, ¿viste? Le vuelvo a preguntar lo que acaba de decir. Pará, ¿qué me estás diciendo? Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que viste 211 veces el partido de Cipolletti con la Juventud Antoniana? Sí. Sí, 211 veces. Yo todavía no me animé a mirarlo una vez. Y retrocedo. No lo puedo ver, no lo puedo ver. Y retrocedo, ¿viste? Y retrocedo, y busco, y acá, y allá. ¿Y a qué conclusión llegaste? ¿Y a qué conclusión llegaste? Que hubo cosas raras. ¿Por ejemplo? No, por eso no. O sea, hubo cosas, afuera de la cancha ya lo dijiste, ¿adentro de la cancha? También. También. Esperamos con ansia al 7 de julio del año que viene. Sí, sí, sí. Cuidate, usá barbijo, Hugo. No salgas, por favor, evita contactos de estrecho. Pero, yo creo, y yo creo que después de eso mucha gente, no se dio cuenta nada más a Hugo Amagolo, se dio mucha gente cuenta. Mucha gente cuenta. Y la gente ya nunca más volvió a la cancha como volvió ese día. Cientos de personas no volvieron más a la cancha. Nunca más volvieron a la cancha. Es un clic, es un antes y un después en la historia del Cusipoletti, es un negativo antes y después en la historia del Cusipoletti. Es una bisagra, es una bisagra, se va. Exactamente. Sí, sí. A ver, estamos hablando que el partido era a las 2 de la tarde y que a las 10 no entraba un alma. Estamos hablando que la dio una transmisión a las 7 de la mañana y yo hablaba con los jugadores porque también quiero tener la versión de los jugadores del Cusipoletti porque no me voy a llegar con lo de Salta nada más porque sería injusto. Pero yo sé que en algún asado alguno le echó en cara a algún... Viste que esto es como el vestuario del Cusipoletti. ¿Vos viste, Hugo, las notas que hicimos? Nosotros hicimos unas notas a Scopera y a Chetty y a Galabaneski hizo su descargo después. Sí, sí, sí. Sí, 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 lo vi. Bueno, ahí una cosa que me enteré como decís vos, ¿no? Que te enterás de todo que cuando empezaron los jugadores a hacer esas acusaciones un jugador llamó y dice empezó a llamar y dice dejen de decir las pelotuses que están diciendo porque ese partido lo jugamos y lo perdimos. Ya está. Sí, sí. Sí. Uno que jugaba titular arriba. No sé quién, no, te juro que no sé quién. No, no, no. Pero bueno, viste que estas cuestiones quedan en el ideario popular. A ver, yo voy a escribir y uno pondrá como hizo Nico en su libro, tenés que poner las versiones, ¿no? Porque en definitiva esto, viste que la Coima no tiene recibo, ¿viste? Y no, también, también, viste, esto es como cuando hacés o no dejás todo en la cancha, ¿viste? Es una sensación, no hay que decir no, no, este partido lo perdimos porque, bueno, es una sensación. Bueno, son sensaciones que uno tiene. Pero que no tuve eso, porque decís no, no, a Maulo es loco, ¿vos qué acabás de decirte? Mucha gente no volvió a la cancha porque se sintió defraudada, ¿no? Más que defraudada, estafada se sintió, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar, Hugo, porque vos esta visión la tenés ahora 25 años después casi, ¿cuál fue tu sensación ese día? ¿Vos ya ese día pensaste que había algo raro o esto fue después cayendo en el tiempo? No, 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 porque yo tenía algunas versiones de antes, ¿viste cuando vos vas predispuesto a la cancha? Y porque yo, por ahí ustedes lo han hecho alguna vez, teníamos canje con una radio de Salta y ellos me habían atendido cuando yo fui a Salta y me quedé una amistad con Pablo Pandol, un crack, un hotel, bárbaro, todo, y yo acá lo atendí de la misma manera. Vamos a tomar un café el sábado y me dice, Hugo, no te quiero, pero te pongo en autos, mañana ganamos nosotros. ya está puesto, porque ustedes los invitan, lunes, martes, lo invitan a jugar en el Nacional B, a Juventud Antoniana no lo invitan porque está gimnasia y tiro la juega en la B Nacional. entonces, si Chipoletti gana, lo invitan a Germinal de Rausso. Si gana Juventud, si gana Juventud, sube Juventud e invitan a Chipoletti. ¿Estudiente de Río Cuarto era? ¿Era estudiante de Río Cuarto? Seguramente habría lobby como hay ahora, pero lo cierto es que si Chipoletti perdía, si Chipoletti perdía, lo invitaban y si Juventud Antoniana perdía, no lo invitaban, que era lo que nos han perdido a nosotros, Chipoletti y Juventud Antoniana. Después, ¿a quién iban a invitar si era problema de eso? Yo tengo una duda, Hugo. Vos decís por un lado que los jugadores de Chipoletti si ganaban se quedaban con un cero kilómetro y por otro lado decís que hay jugadores que, o sea, que un jugador puede no dejar todo. Ahora, ¿con qué sentido va a no dejar todo si se pierde un cero kilómetro? Después hubo algunas cosas extrañas que pasaron, algunas cosas extrañas que siguieron pasando con algunos jugadores que de pronto quedaron libres y que hubieran sido patrimonio del club. ¿No? ¿Vos a relación entre una cosa y la otra? Claro. Claro. Quedaron libres. A ver. No era. A ver. No dejaron al... No quedó libres. No quedaron libres ciertos jugadores. Quedaron libres jugadores importantes en ese momento. Pero hay uno que no jugó, que no estaba en Cipolletti en esa final. El Bachi me refiero. No, no. No, no, pero el Bachi no jugó esa final. No, no, sí. Por eso te digo, o sea... Eh... Y a uno solo, digamos. A ver, pará. No, no, no. Bueno, porque sí, jugadores quedaron libres. Pero bueno, estamos hablando de Pablo Parra, nomás. Bueno, y de algunos otros jugadores que dicen. Pero yo no... A ver, yo con el Chala tengo una buena relación y todo. Tenías. No, 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 porque no he hablado con él. Él me dice que no, que nada. Pues yo le pregunté a Pablo Parra, ustedes fueron para... A ver, o con Diego Landero que tengo más otra relación. Yo le he preguntado a ustedes, ellos juran y perjuran que no. Por ahí es como 1008, una sensación. Se jugó mal, se perdió. y lo cierto que... A ver, lo concreto y real es que antes del partido había 18 autos que no se pagó el premio. La recaudación quedó para la diligencia. Cipolletti perdió y lo invitaron. ¿No? Digo, eso es información y data. ¿No? ¿Estoy o se cortó? No, no, sí, sí, sí. Te estamos escuchando con muchísima atención. ¿Alguien más tiene una... Cada uno sacará este premio. Bueno... ¿Cómo es lo del 98? ¿Cómo es lo del 98? A ver, vamos de vuelta con el 98. ¿El 98 también? Para mí lo del 98, yo lo escuché al Ángel el otro día, para mí lo del 98 no son los jugadores. Para mí hay una dirigencia... A ver, vamos a hablar a calzón quitado, ¿no? Total, no voy a ser políticamente correcto a partir de hoy. ¿No? A pesar de que pasaba mucho tanto. No voy a empezar hoy. La historia era así, los jugadores que llevó a ver, Giorno, Chazarreta, Diana Velledo, Medina, Escuadrones, Devoni, Mosa, Seferino Díaz, Fruto, Penallo y Arsenio Benítez, Cuenca y un par más, cuando llegaron al Chipoleti tenían los cheques de Galabaneschi, porque los cheques de Chipoleti no lo aceptaba ni el ingeniero César Chipoleti. ¿No? Entonces, los tipos vinieron y dijeron, si usted Galabaneschi era un empresario próspero, un empresario próspero, un empresario que tenía una flota de camiones, tenía buenos contratos, y ahora les voy a tirar otra bomba. Y entonces ellos se agarraron los cheques de Galabaneschi a largo plazo, ¿no? Entonces tenía, el campeonato empezaba en agosto, poné, le tenían el cheque a septiembre, octubre, noviembre, diciembre y todo el segundo semestre. Cuando se hace esa movida, cuando se hace esa movida lo borran a Galabaneschi, ¿qué hace Galabaneschi? Da, cierra la cuenta de los cheques, ¿o no? Si a él lo movieron y la dirigencia que asumió en ese momento, ¿qué quería? Que los cheques de Galabaneschi siguieran para los jugadores. Ahí fue, ahí se fue el conflicto. No, no, no hubo, no es muy raro. Ese fue el conflicto. Nada más, nada más y nada menos. Yo lo único que le critico a los jugadores no ha venido a Tucumán y después otra cosa que me contó alguien que después jugó en Chipolete y que formaba ese plantel, es que siempre los jugadores tienen amigos en los planteles. Entonces llamó por teléfono y le digo, pásenlo por arriba a los pibes. Le hicieron siete, Mori, se llamó el arquero de Chipolete, Mori. Matías Mori. Matías Mori. Matías Mori, sí, Matías Mori, ese día perdía de 17 a 1, tipo, de 17 a 0, lo que atajó Mori ese día. Eso sí, porque ellos tenían que haber viajado, jugado y después haberlo arreglado el tema. Y no, viste, mandar a la carnicería a los pibes. Que también se rompió la relación con la gente, la diligencia. ¿Viste? Yo lo quiero decir algo, yo no soy amigo de Rabaneski ni lo seré, pero yo voy a decir algo, con Rabaneski y Chipolete jugó la final con San Martín y San Juan, la final con Juventud Antonio de Salta, armó un equipo y hasta si no se hubiera ido él, para mí iba a pelear por el ascenso porque era el mejor equipo. Y el día que se fue a Rabaneski, ¿dónde estamos ahora? En el torneo federal A. Yo digo, lo mío es data, es información. No estoy haciendo... Como se dice ahora, datos, no opinión. Claro, datos, no opinión. Y les voy a contar algo, Chipolete tenía cerrado porque el empresario que llevaba a los jugadores de Chipolete era uno solo, que después lo conocí acá en Buenos Aires mucho tiempo después, él tenía arreglado que la segunda parte del campeonato, Chipolete sumaba como refuerzo dos jóvenes paraguayos que lo iba a tener seis meses, Chipolete iba a ascender con ellos dos y después lo iba a vender a un equipo de primera que eran Roque Santa Cruz y Carlos Gamarra. Ah, bueno. No, no, tremendo. Tremendo. Bueno. Bueno, pero se cortó la cuestión de Rabaneski, se rompió la relación con el empresario y como yo le decía a los nenes de mamá, por eso no hablaban conmigo, ¿no? Los dirigentes. Decía a los hijos con apellido, los nenes de mamá de Chipolete agarraron el club y los chocaron. Siempre con el que se murió atrás, ¿no? Armando toda la historia. Eso te va a decir. ¿No? Siempre. ¿Quién es el peor dirigente de la historia de Chipolete y no me lo vas a nombrar, ¿no? No, 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 porque no, no. Porque aparte no, no creo que no... A ver, el dirigente es el que pone la cara, ¿no? El que actúa de atrás, anda siempre a escondida, ¿no? Rosqueando. Para ese dirigente Chipolete era pasto, rojo y huevo. Siempre. Pero bueno, son las cosas que hay que, viste, a ver, yo creo que cuando vos lográs buenos resultados deportivos, tiene que ver con un montón de patas que se tienen que dar. La dirigencial, la deportiva, el cuerpo técnico, la gente, ¿no? Los periodistas, todos somos una pata importante en la mesa. Si una de las patas no funciona, se cae todo. Bueno, Chipolete se cayó. Hace hace 20 años que no juega a la B nacional. ¿Ustedes vieron la película Luna de Avellaneda? Sí. Bueno, yo digo que Chipolete es Luna de Avellaneda. Esa es la película, la película en un baile, se va apagando la luz y vuelve a la realidad, a lo actual, el club despintado, no va nadie, nadie quiere pagar. Bueno, Chipolete tiene que ver con eso. lo que fuimos, lo que somos y lo que creemos que somos. A ver, fuimos, jugamos con Boca, con River, le ganamos a San Lorenzo, le ganamos a Boca, jugamos con River. Yo iba, yo le contaba el otro día a Nico, yo vi jugar a Boca, River en la cancha de Chipolete, yo vi jugar a la selección argentina un mes antes de jugar un mundial en la cancha de Chipolete, yo vi a la selección de Polonia tercera en la cancha de Chipolete, al Hombek de Hungría, al Cosmo con Beckenbauer y Chinaglia, ustedes ven a San Sinena, discúlpenme, la vara de la generación, porque yo vi el reportaje que le hiciste a Gervasio y yo veía los nombres y yo me quería suicidar, en serio. Y que así hubo, es así. ¿Entendés? Claro, viste, yo vi a Rivarola que se fue de Chipolete, que fue de Chipolete, se puso la 2 de River y pateaba los penales. ¿No? Yo vi a Giorno que se fue de Chipolete y se fue a Estudiantes, jugó 200 partidos. Yo vi a Russo, a Carlos Gerardo Russo, a Carlos Gerardo Russo, que se fue de Chipolete, se fue a Gimnasia de la Plata y es uno de los tipos que más partidos jugó. A Junta, que después jugó en Boca, en San Lorenzo, en la selección. Chipolete en la final, esa que decíamos hoy con Independiente de Neuquén, trajo a Subiría, que venía a poner en el Barcelona. en el Barcelona jugaba Subiría y vino para jugar dos partidos para el Chipolete, tres partidos, fueron tres. ¿No? Contra el Independiente. Y ahora se cortó.